Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hemos tenido acceso a una pistola ligeramente diferente a una que ya habíamos disparado. ¡Tarán! CZ-75 BD Polis. ¿Qué quiere decir BD Polis? Esta pistola fue diseñada para la policía por allá en Checoslovaquia. Porque la CZ-75 es una pistola hecha en la República de Checoslovaquia o Checoslovaquia o República Checa o como carajo se quiera llamar, con el respeto de los señores de Checoslovaquia. BD. CZ-75 BD dice exactamente lo mismo que ya sabemos, tiene su funcionamiento en doble acción y acción sencilla. BD quiere decir que además de que hace decocking con la palanca de decocking, también desasegura el tiro que está cargado en la recámara cuando se tiene un tiro en la recámara. Es una pistola completamente metálica, su marco es en acero, un acero de pistola. Su corredera también es en acero, como la CZ que ya conocemos, la corredera es bastante cortica por lo que la pistola es muy delgada. Es una pistola perfectamente ergonómica, ya trae un serinado en los grips y las cachas o empuñadura o como carajo le quieran llamar, son intercambiables. Para hacer el fill strip se alinean estas dos varillitas y se quita el seguro de la corredera. ¿Qué más decir de esta pistola? Aparte de que es impecable, aparte de que se utiliza muchísimo operativo práctico, aparte de que es hija, bueno, esta es como tercera generación, así que debe ser la nieta de la Browning High Power. Esta es en calibre 9 milímetros, proveedores de doble hilera, son absolutamente compatibles entre todas las CZ y la Jericó. ¿Qué más hay que decir? Mi sargento, ¿qué más decimos de la pistola? Aparte de que está enamorado porque es la de él, la divina. Y si vino a filmar y la cosa. Nada, a lo que vinimos, miren, como se ve bonita con su zapatica, me parece cuquísima, esta pistola me parece preciosa. Y no porque el sargento esté filmando, filmando, filmando. Como ya me han utilizado el blanco, entonces vamos a hacer los tiros arriba a la derecha, o sea, a las dos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos fue. CZ es CZ. Sí, que tu Glock, que sí, que tu Ziggs, no, que tu Saber no, que esa sí está buena. Que tu Beretta, no, Beretta también está buena. Hombre, CZ es CZ, en eso no podemos hacer discusión. Una cosa que tiene la pistola, aseguramos de que esté sin alimento, es que el espacio que hay entre su mira delantera y su poste es, no sé si queremos enfocar, es supremamente pequeñito. Entonces no hay lugar a que la pistola se tuerza para absolutamente ningún lado. Otra cosa, se me olvidó mencionar, tiene un indicador de munición en la recámara. Este puntico sobresale cuando hay munición en la recámara. Eso es lo otro que hace la BD Police. CZ-75 BD Police, no hay CZ mala, definitivamente. No, mentira, si hay una mala, la 110. Pero en esta no hay ninguna mala, ninguna, ninguna mala, ninguna de las 75 son malas. Qué cosa tan preciosa. Me encanta. A ver si me regalan una. CZ-75 BD Police, tremendo juguetote, como todas las CZ. CZ-75 BD Police, tremendo juguetote, como todas las CZ, tremendo juguetote, como todas las CZ.